¡Fuego! Ya lo nuestro es tan solo una rutina Ya lo nuestro se ha tornado cada día En un cielo tan oscuro que ya nunca tendrá sol Compréndeme, yo lo intenté Desde hace tiempo es decirte la verdad No creas que yo siempre mentí Tú sabes bien que fuiste todo, todo en mí Pero nunca uno sabe del mañana Del amor que ayer sentía, hoy no hay nada Hoy me duele decidirlo, pero es la realidad Escúchame, yo contigo ya no encuentro la alegría De lo nuestro se arruinó la fantasía De nuestros cuerpos ya perdí el deseo de amar No terminar, no dejo olvidar Yo te veré de la otra vida La nuestra ya está perdida Es muy difícil el aceptarlo Adiós, mi amor, adiós, 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 mi vida Ahora miré, no te imaginas Cómo me siento ahora De esta tristeza Espero que me perdones Con el estando Pero lo siento ahora Ya no, ya no te quiero De esta tristeza Y el gala ¡Fuego! ¡Fuego! Yo te veré de la otra vida La nuestra ya está perdida Es muy difícil Es muy difícil El aceptarlo Adiós, mi amor, adiós, 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 mi vida Ahora miré No te imaginas Cómo me siento ahora De esta tristeza Espero que me perdones Con el estando Pero lo siento ahora Ya no, ya no te quiero ¡Fuego! 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 Gracias.